¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Oregón, creo que es Vamos a jugar con Noca, amigos y amigas Y vamos a ver qué podemos hacer Chavales, estoy Desambles finales, desearme suerte Cuando estéis viendo este vídeo, porque Bueno, me queda la última semana de institutos Y no me queda ninguna, que eso intentaré Y eso espero, pero hay que sufrir Hay que sufrir para que no quede ninguna Hay que sufrir, hay que pelear, hay que luchar Y hay que, hay que pelearlo Hay que pelearlo, hay que lucharlo Y esta semana estoy bastante, bastante liado Porque se me ha juntado todo, se me ha juntado una cosa Que vais a ver dentro de bastante poco en el canal Se me ha juntado ahora los sesiones finales Se me ha juntado ahora Pues que he estado malo estos días Que ya estoy recuperando la voz Se me están juntando muchas cosas De golpe que la madre que me parió, pero bueno Es lo que hay, supongo Y habrá que sacar tiempo de donde se pueda Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Amigos, estamos en el mapa de Oregón Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Vamos a jugar con Noca A ver si podemos fragear un poco Y vamos a ver qué tal Está en arriba, amigo Está en arriba, bro Up search Is on kids Vale, tenemos aquí a un amigo, ¿no? Ok ¿Tengo balas? No hay balas Ok Escucho bajo esto Escucho bajo esto Tenía abajo el volumen Vale, me gustaría ¿Ha entrado la esta ya? Qué bojones Vale Voy a cambiar el cargador Ok Vamos a aguantar Vale, yo sabía que lo tenía aquí cerca Vale Vale Me oculto No me sigáis Nada, me está aguantando Le he puseado por mal sitio Le he puseado por mal sitio Tío Debería haber comido ático Cargarme al de ático Y luego irme a por los de niños Habían dos personas en niños y otra persona en ático Ha sido mala decisión la que he tomado, eh, chavales Ha sido mala decisión la que he tomado ir directamente a por el de niños Eh, sí que es cierto que me imaginaba que solamente hubiese una persona dentro de niños Pero no, habían dos personas Había una persona holdeándome lo que era escalera blanca Y había otra persona holdeando lo que era la ventana Yo me quería cargar al mute de la ventana O a la persona que estaba holdeando lo que era la parte de la ventana, ¿no? Pero bueno, mala suerte, es lo que hay, la verdad He tomado mala decisión, yo creo que si Primero me voy al de ático, me aseguro la que el de ático Y luego me voy a por los de niños Si hubiese hecho mucho más fácil porque el Maverick no hubiese muerto Y hubiésemos estado en un dos para dos, ¿sabéis? Pero bueno, mala suerte, es lo que hay Eh, vamos a ver qué podemos hacer, la verdad Eh, van a ir abajo Eh, vamos a fragear Si es que realmente con Noca, amigos, amigas Eh, es lo que hay que hacer Vamos a fragear, vamos a ver si podemos pillar la espalda Podríamos pillar la espalda, ¿eh? Si mis compañeros van a, van a ir por túnel Tipo por construcción, en azul Podríamos pusearnos solo por principal, ¿eh? No estaría mal tampoco pusear por principal, ¿eh? No es mala Eh, pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Hace un calor, gente, que flipas, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido el calor que está haciendo últimamente, tío Literalmente estamos a treinta y pico grados, bro Qué auténtica barbaridad, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué tal, tío Tengo unas ganas de que acabes ya esta semana, tío Que no sabéis cuánto, pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Tenemos un muti, tenemos aquí cositas Vale, podríamos pusear por principal, ¿eh? Podríamos pusear por principal No sé por dónde es lo espaneado Es lo espaneado en la otra punta, tío Vale, pues podríamos pusear freezer, ¿no? Del tirón Tipo, podríamos pusear lo que es la parte de congelador y demás, ¿no? Si al final este personaje trata de pillar la espalda Y pillarlos desprevenidos, ¿sabes? Y es lo que vamos a intentar, yo creo Yo creo que va a ser lo mejor Porque aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Y yo creo que nos vamos a meter por frigo de una Tengo un muti aquí Ok, ¿cómo está esto? Vale, tengo una persona ahí Ok, tengo una persona holteándome, ¿buena? ¿Buena? ¿Buena, sí señor? Vale, pues voy a entrar rápido, frigo Vale 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 Menos mal Menos mal Último a estar en la columna, lo más seguro Muerto Venga, vamos amigos, vamos, vamos Hay que espabilarse, hay que espabilarse, pero bien Bien jugado, me gusta Sí señor, nice, qué buena tú Qué buena, qué buena Vamos a ver si puedo meter esta segunda ronda Nos vamos con un 2-1 para defensa Que eso estaría bastante, bastante guay Pero me apetece, me apetece eso Me apetece fuera de llegar La verdad que lo ha hecho muy bien mi equipo Puseando todos por el otro lado Y nosotros, pues hemos comido bien La parte de Freezer Y el Smoke, pues no me esperaba ahí Lógicamente, ¿no? Así que bastante, bastante, nice Me gusta Hay que llevar cuidado Porque en ataque ellos Lo más seguro es que vayan a hacer lo mismo Van a pillarse una knock Y va a estar todo el trato Literalmente pillando la espalda Así que hay que llevar Hay que llevar cuidado Hay que pillar Alguna que otra alarma Y nada, vamos a ver qué tal Por cierto ¿Os acordáis del buceo este? Del rework Que le iban a hacer a la habilidad de knock Que no le afectaban Lo que eran los kazkan Bueno, ninguna, ninguna, ninguna trampa Defensora No le afectaba a knock Lo que eran los polos de elan Lo que eran las trampas de kazkan Lo que son a día de hoy Las alarmas del mercadona Literalmente todo eso Cuando knock tuviese la habilidad activada No le iba a afectar como tal, ¿no? Y eso, pues bueno Se quedó ahí y tal En el aire Ubisoft tampoco Nunca ha dicho No lo vamos a sacar Simplemente lo dejaron ahí Y no sé si lo van a sacar En un futuro, la verdad Mira, me acaba de llegar a la cabeza eso Y no sé si lo van a sacar En algún futuro Yo creo que no Yo creo que eso ya Ha pasado mucho tiempo de eso Yo creo que eso No acabará llegando al juego Porque estaría el personaje Muy, pero que muy roto Literalmente vosotros os imaginaos De que con la habilidad de knock Cuando tú la tuvieses activada Literalmente fueses invencible Fueses invulnerable A todo tipo de dispositivo defensor Quiero decir Es una completa barbaridad Aún en este caso Teniendo en cuenta Literalmente Todos los dispositivos Defensores que hay Que si polos de ELA Que si trampas de Lesion Que si trampas de Kaskan Es una barbaridad La cantidad de cosas que hay La cantidad de trampas que hay Como digo Sería una completa locura ¿Sabes? Si lo hacen Pero no sé No sé La verdad que lo dejaron en el aire Y no sé si en algún momento En algún momento Lo sacarán Como tal No tengo ni idea Pero Vamos a ver qué tal Vamos a tirar una piña aquí Vamos a abrir esto Por lo menos para que Un poco de ruido Y se mueva la gente Vale Ok Quiero ver si se mueve alguien Quiero ver si me pusía un ramer Quiero ver cositas Parece ser que no Para todo esto está cerrado Ok Ok Tengo una persona en conector Tengo otro aquí Vale 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 Tengo uno en conector ¿Todo? Activa las implantes Activa los 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 implantes Recargando Vivo miembro de los enemigos Vivo Bien Ha localizado una bomba Dejemos que sigan buscando Activa los implantes Solo queda un agente del equipo Ligado Menos mal tú Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Que esto Bueno que esto Esto Ha salido bien Menos mal Eh Hostia puta Que yo digo Ya verás Como en la última kill Más fácil Ya verás como paniqueo Y no la mato Bien chavales Bien chavales Bien hecho Hemos tenido suerte Justo la Aruni Estaba donde Donde quería Fíjate me pensaba Que iba a matar primero Al Tachanka Porque era el que creía Que estaba en la rotación Pero no Era la La Zami Ok perfecto Me gusta Vamos a ver que tal Vamos a pillarnos un mute Tío me apetece jugar Con la mp5 Full mantegón Buah Increíble Me encanta Hay que llevar cuidado Con esta pava De aquí Me voy a poner En la siguiente ronda Guamai Porque tiene alarmas Del Mercadona Porque Van a pillarse Un Anok 100% Quiero decir Les he partido El culo Vale A esta gente Les he roto El culo En esta ronda Y esta gente En esta ronda Va a haber 100% Un Anok Quiero decir Estamos todos de acuerdo ¿No? Tipo Estamos todos de acuerdo De que literalmente Les he reventado El culo Y esta gente Se va a pedir Un Anok Para jugar En ataque Todas las rondas Que puedan Os lo digo ya Eso estamos todos de acuerdo Para bueno Vamos a ver que tal Que buena tío Nos ha salido bien Lo que quería Nos ha salido bien Lo que quería Menos mal Porque la verdad Que yo Ya verás Como Como la kill Más fácil Que es la La caveira Que no tenía Info de donde estaba Ya verás Como al final Acabo muriendo Pero bueno Bastante buena Estante nice Amigos Me gusta Vamos a mutear Todo esto Aunque no sirva Absolutamente nada Para Aunque no sirva Absolutamente para nada Porque lo más seguro Es que tengan yo que sé Un Akale O lo que sea Un Thatcher No sé si Thatcher Está baneado Can you make Rotation please Pero lo que os digo Tipo Esto que es Literalmente Esto que es Que cojones tío What the fuck Que cojones tío Esta peña Que está haciendo Loco Putos trolls De mierda Loco Increíble hermano Vamos a ver Si me puedo Llevar Aquí Lápido Vale Vale No Madre que me parió No ya Esto estamos Jodidos Vale Me quito a uno Me quito a uno en el medio Ok Bala Sería pushy Será pushy Este pavo es el mayor pussy Que he visto en mi puta vida Os lo digo completamente en serio Este pavo es el mayor pussy La mayor rata El pavo más malo que he visto en mi puta vida Os lo digo completamente en serio Ay dios mio Hemos muerto muy rápido chavales La madre que me parió Hemos muerto muy rápido tío No tenía una knock sorprendentemente La verdad que no tenía una knock Yo esta vez me iba a pillar un guamai 100% Porque me apetece jugar con la Con la mp5 y aparte tía Alarmas del mercado Y ya te digo yo que nos va a servir Seguro y espero que hayan Rotaciones Pero tío que puta mierda tío Me cargo al de ventana Me quito una preocupación del medio porque solamente había una persona Tío me quería pushar al de blancas Me cargo al de blancas Me quito una preocupación de encima Ya solamente me queda el de torre grande Y el de trofeo oso El de puto blancas me ha jugado Super pushy tío Que cojones tío Yo me pensaba que me iba a entrar el pavo Yo digo ya está No me has entrado Sabes que estoy aquí Está perdido Sabes Tipo 100% Pero bueno Vaya puto pushy de mierda Es que ya me jodería tío Uno para cuatro estar Tirando piñas tío Es que vaya puto fracasado Literalmente tío La madre que parió A algunos jugadores tío Que juegan esto todavía tío Es que no No tiene sentido tío Como juega alguna gente tío No tiene ningún tipo de sentido Como juega alguna gente tío De verdad Pero bueno Vamos a poner esto aquí Vamos allá Vamos a poner esto aquí Vale Vamos a poner esto aquí Vale Vamos a poner esto aquí No Esto aquí es una mierda Voy a ponerlo allí en azul 100% Vamos a ponerlo aquí Vale Hay que haber cuidado Con todo el grande Ya amigos Hay que haber cuidado Con todo el grande Vamos a poner otra alarma Aquí en freezer No quiero que me pusione Esto rápido Vamos a ponerlo aquí Sí Aquí está un poco Aquí Eso es Eso me gusta más Y esto Lo voy a poner aquí Vale Vamos allá A ver qué podemos hacer tú A ver si ganamos esto Va a estar difícil Pero bueno Vamos allá ¿Esta peña qué está haciendo Esta peña tío? No entiendo Qué está haciendo Esta peña tío No entiendo Qué está haciendo Esta peña No entiendo A qué está jugando Me une uno Por freezer Es la nomad Me está poniendo a él ya La madre que me parió La madre que me parió De la que me he liberado De la que me he liberado Si pasa es mío Brother Si pasa es mío Brother Vale Aguanta Aguanta Aguantamos La manera que me aguante Eso Y yo si me pasa el pavo Esto lo mato Corta ese a mí Al fondo Brother Vale 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 Está ahí al fondo No se puede mover El pavo Eso Hay que matarla Bro Literalmente tío Por favor Quiero decir Si pavo Como podéis ser vivo La mira que está haciendo Pero la mira que está haciendo Pero Menos mal bro Ah me pensaba que había abierto la mira Ya verás como muere todavía Yo me estaba quejando Porque la mira Me pensaba que había abierto Su propia mira Para matarla Bueno esto es increíble La verdad Esto es increíble La verdad Tipo increíble Tío Bueno bastante No es amigos Vea Vamos 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 Joder Dios La madre que me parió No me entiendo tío Lo que cuesta ganar partidas Yo estoy de verdad Un espectáculo Brother No tiene sentido Vamos allá Vea Me voy a poner otra vez A mute Vea Vapo 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 Venga Vamos allá Vamos a ver si podemos ganar esto Tío Me gustaría La verdad Me gustaría Porque es que la madre que me parió La putísima madre que me parió Coño Es increíble Habéis visto las alarmas del Mercadona Cómo sirven Mantecón Y eso que son alarmas Que las he puesto fatal Porque en mi puta vida He jugado con alarmas Pero Pero tío Hay que espabilar chavales Por favor No hagamos rotaciones ahora de mierda No abramos cosas que no hay que abrir Vamos a jugar normal Tampoco Vamos a jugar con Literalmente yo que sé O sea lo que te quiero decir Tampoco Sí ¿Sabes? Y Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vamos a refrescar todo esto Antes que lo abran Porque antes lo han abierto Y me tu para aquí Pero bueno Vamos a Vamos a refrescarlo Vamos a refrescarlo Ahora Ya va Vamos a poner esto aquí Y Esto lo voy a poner aquí Vale Y Ok No Esto lo voy a poner aquí mejor Vale Vamos ya Lesión Can you open Lesión 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 Al capo Y al lesión Es increíble Es increíble Lo de este equipo Es increíble No tiene ningún tipo de sentido Ni refuerzan Ni hacen nada ¿Para qué? Si esto Si esto ¿Para qué? Si esto Vamos a perder el tiempo Vamos a tirarnos toda la puta tarde Jugando esta partida Tío Claro que sí Como hay tiempo de sobra Vamos a ir Es increíble Tío Es increíble Christian Gracias por la sub Amigo No sé cuándo Estarás viendo esto Pero Te lo agradezco mucho O sea Al eso le suda Toda la polla Es increíble Es increíble Hermano Es increíble Es increíble Es increíble Vale Tengo un drone aquí Ok Vale 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 Madre que me parió La jugué mal La jugué mal Bueno Por lo menos se ha matado entre ellos A ver si a Valkyrie Ahora se puede cargar Al que está fuera de la ventana Le va a hacer Nada Va Madre mía Nada El S1 está troleando Le suda toda la polla El S1 Se la hace Es lo peor Queda el último atacante Misión fracasada Aliados eliminados La cámara no me enfoca Es que es increíble Es que es increíble Es 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 Putamente increíble Nada Es que si yo no mato Si yo no mato No 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 vas a ganar Tipo Si yo no mato a uno No vas a ganar No estoy jugando bien Tampoco Esa llena me la tendría que haber cargado Me suda la polla la partida Quiero decir Le falla un cargador entero Un drone Porque le he disparado a la cadera Y me sudaba toda la polla La cámara no me enfoca Cámara ¿Me puedes enfocar? Por favor Gracias Venga Es increíble Es increíble La verdad Es increíble Últimamente lo de las partidas No tiene ningún tipo de sentido No ayuda a nada Tío No No ayuda a nada Tío Bueno Qué locura Qué puta locura Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver a donde van Pueden ir a niños O abajo Voy a fragear Quiero decir Voy a hacer lo que estoy haciendo Durante toda la partida Si están arriba Me meto para abajo Y me recorro todo el punto Todo el mapa Y ya está Está arriba Ya está Tipo Sorry guys My sister Was playing Sorry guys Lo voy a sacar captura Porque esto va a ser Porque esto va a ser increíble Lo peor es que el pavo I'm very sorry Lo siento mucho Pero voy a tener que 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 dejar mi PC Bueno Increíble Increíble Ese va a ser el título De esta partida Lo siento amigos Lo siento Estaba jugando a mi hija Literalmente Va a ser el título De hoy día Increíble Tío Es que lo que no me pase A mí tío No a ver Una cosa Hay que tener clara Si yo no mato Esta partida Literalmente No vamos a ganar Eso Quiero que lo tengáis claro Pues la típica partida ¿Vale? La cual Lo tienes pegado bro Hay que agargar chula a ese Vale Ya está Eso es Mala Es que estoy fallando mucho No puedo fallar tanto Son cosas que Pierden la partida Por eso ¿Sabes? Detrás del escudo Increíble Nada Perderemos esto Es que One is on kids Nah No se asoma Es que puse bro Es increíble Qué desesperación de game Qué desesperación de game Nada Lo hice macho White White Nice Lo hice mal Supongo No debería De haber Vuelto a piquear Por la misma Rotación ¿Entendéis? Tipo No debería haber Vuelto a piquear Sabiendo que Tiene una persona pegado Porque lo había escuchado Bueno Es lo que tiene Supongo Es lo que tiene Mala suerte Es increíble Es increíble De verdad Últimamente Tío No tiene ningún tipo De sentido Tipo Es una completa Barbaría Ok ¿Qué me pillo? Me voy a pillar Me voy a pillar Un lesión bro Me pillo un lesión Es que si queremos Ganar Me tengo que pillar Una cosa que no sea La mp5 Porque me da pereza Seguir utilizándola Entonces me voy a ponerla La t5 de lesión Tío Me apetece Me apetece Ponerla t5 de lesión Quiero que ahora mismo No sé si habrá alguien Viendo Este momento del vídeo Quiero que ahora mismo Paréis el vídeo Me dejes abajo en los comentarios Este preciso minuto En el cual estoy comentando esto Y me digáis Pablo Creo que vas a ganar O Pablo Creo que vas a perder My sister Was playing good Ahora dice Su sister O era su Su hija Ah Su sister es su hermana Que yo me pensaba Que era la hija Bro Mi hermana Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble El título del vídeo De la acera Lo siento Mi hermana Está jugando por mí A Rainbow Six Es que es increíble Es increíble No tiene ningún tipo De sentido Joder La madre que me parió La madre que me parió Bueno Vamos a abrir rotaciones Porque si no Aquí no hay las abre Vale a ver gente Hay que fragear aquí Vale Tipo en el momento que Estemos en Inferioridad Hay que fragear Antes no Vale Esto va así Vale En el momento que Estemos en Inferioridad numérica Hay que Pusear ¿Cómo me va a matar El pavo Es increíble Es increíble Confiamos en lo que Vamos Bueno Vámonos Vámonos Hay una más en ventana Y el otro No sé dónde está Una en ventana Otro en ático Ático Window Y el último No sé dónde está Si la Esta sigue piqueando Morimos Ay Two guys Two guys Attic Two guys Attic Guys Bueno Buen perifera Mío Madre de Dios Dios Qué desastre Ay la madre Que me parió One more Attic No le pique No le golpes a piquear Why pique Why pique Thor Le pique Le suda la polla Nah Le da igual Nah Le suda la polla White Anatic White Nah Y este Oh Qué verdad Es increíble Es un main Main Anatic Buah Es increíble Qué mal juego Hostia Cuidado ¿Cómo pueden jugar Tan mal Loco? ¿Cómo se te puede dar Tan mal Un videojuego? Es que es increíble Tío Queda el último Atacante Es putamente Increíble Tío Ah Está muerto Puente 4 Madre de Dios Victoria de los defensores Enemigos eliminados Amigos Espero que os haya gustado El video Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Nos vemos Chao Venga Chao Esa es Esa es